Solo hay pena y soledad ¿Dónde viviste? En nuestra casa no hay paz Solo dolor nada más Porque te fuiste Fue tu paso tan fugaz Que no hubo tiempo Para valorarte más Y hoy solo queda el total remordimiento Tal vez tú allá donde estás Te encuentres mejor que aquí Pero a nosotros si nos cuesta Continuar sin ti Es muy terrible esperar Al que nunca va a venir Manda tu espíritu a librarnos del fatal Sufrir Se nos quebranta la voz De la tristeza Cuesta entender con dolor Que ha sido eterno tu adiós Y no regresa Quiero a tu espíritu hoy Rendir tributo Poniendo en este panteón Las notas de mi canción Que está de luto Tal vez tú allá donde estás Te encuentres mejor que aquí Te encuentres mejor que aquí Pero a nosotros si nos cuesta Continuar sin ti Es muy terrible esperar Al que nunca va a venir Manda tu espíritu a librarnos del fatal Sufrir Música Gracias por ver el video.